Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrella que Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre le esconde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar Yo lo invitaré a cantar Conmigo si, epa, esa va Que cante mi gente Que cante mi gente Ay, que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo estoy presente Que cante mi gente Díganme lo que tienen que decir Que cante mi gente Y te digo que suena mejor que el gibarito Que cante mi gente Lola, 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 lola Que cante mi gente Yo te canto de verdad, mamá Que cante mi gente Y yo le canto al presidente Que cante mi gente Y yo le canto a papadio Y pa' todo el mundo y mi gente Que cante mi gente Ahora yo quiero que todo el mundo Aquí cante con nosotros El que no cante Es porque tiene pat correcto Anda ¿Quién que lo dice? Las cucarachas que suelten el colchón Y se metan al vacilón La, 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 la La, le, lola, y le, lola La, 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 la Ay, pero que rico que está La, 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 la Yo le, lola, y le, lola La, 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 la Alegre va cantando, mamá La, 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 la Ese es su morón La, 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 la Ay, sí, yo tu morón La, 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 la Porque tú eres la vaca, mamita Y yo soy el toro La, 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 la Eh, la, 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 y le, lola La, 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 la Se soltaron los caballos La, 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 la Se soltaron los dementes Pa' dónde van La, 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 la No se oye nada Pero que más duro ¿Qué pasa? Que se oiga La, 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 la Yo La, 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 la Todo el mundo Que gane La, 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 la La, la, la La, 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 la Que canta el vigente Que canta el vigente Eh, 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 eh Eh, eh eh, eh Eh, eh La, la, la tactics Ay pero que rico está mamá La, 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 la La, la la Mama, vuelta, buena RTS Los que tienen tenis no entran Y que cante todo el mundo otra vez El coro precioso ese que está tan lindo Ay, qué lindo Pregúntaleselo a los mexicanos Ay, pero que pa' dónde tú vas Doña Pancha Doña Pancha Doña Pancha plancha con cuatro planchas mamá Cuatro planchitas con cuantas planchitas planchaban pañitas Le cortamos Rivera mamá Otra de melón con gusto con sabor, ¿qué pasa? A gritar todo el mundo aquí Se quitan los zapatos y le den a la nubia En el ojo con él Maturo ¿Qué pasa? Otra, qué rico Nos la comimos Nos la comimos, Willy ¡Para en eso, para en eso! ¡Está muy fuerte, páralo! ¡Ay, cómo lo escupieron! ¡Suscríbete!